en Madrid. Bueno, el tema es Milay en el mundo, ¿eh? Sigue siendo Javier Milay el presidente argentino. Esta mañana, bueno, vos recién lo dabas cuenta de el tweet del queridísimo Elon Musk. El queridísimo. El queridísimo amigo Elon Musk. Hay que reconocer que es un hombre controvertido, ¿eh? Porque obviamente tampoco mucho, por ejemplo, los que trabajan para Elon Musk en alguna de las empresas no lo quieren ni de cerca, ni de cerca, ¿no? Porque es un hombre complejo en muchos sentidos y hay que recordar también que hace muy poco tiempo hubo una denuncia en un diario, creo que de World Street Journal, de utilización de drogas que muchos empleados dicen que Elon Musk llega a reuniones como se suele decir, dado vuelta. Como se dice vulgarmente, dado vuelta. Pero bueno, esto no le quita la importancia porque lo que quiero... A ver, en este momento es tendencia en... A ver, tendencia número cuatro es el cuarto lugar en España. En este momento, Javier Milay. Sí, sigue siendo. En Francia están en número siete, un poquito más abajo. Básicamente estos dos países ¿por qué? Porque ayer hablaron Sánchez y habló Macron, los presidentes. A la par que habló, obviamente, el presidente argentino. Y aquí en España se está haciendo la comparación, porque algunos dicen que Sánchez, Pedro Sánchez, el socialista, le salió a contestar a Javier Milay, porque es un país socialista, de hablar de la democracia, la igualdad, la responsabilidad del Estado, en equiparar las diferencias. Bueno, lo que ya sabemos de que son dos visiones ideológicas. Y hay un tuit también muy interesante de un tuitero desconocido que tomó capturas de pantalla del momento de la transmisión del foro económico de Davos en el día de ayer, en un momento. Es cierto que esos foros se transmiten en muchos medios de comunicación, por lo cual la gente entra a una página de su medio de comunicación preferido y lo ve por ahí, es decir, se levanta esa transmisión. Pocos son los que entran a la página oficial de Davos, o Davos, como debe decirse, para entonces, bueno, chequear cómo van las mediciones o escuchar directamente lo que se dicen. Miren ustedes, cuando hablaba Pedro Sánchez en esta captura de pantalla que hace un tuitero, había 3K, es decir, 3.000 personas, en la página oficial. Estaba hablando, en el momento que hablaba, la presidenta del Banco Central Europeo, ¿Christine Lagarde? Sí. Había 5,7%. Si la ponemos a Melba, nosotros acá tenemos más que Christine Lagarde, ¿no? 5,7 mil. Es verdad, es verdad. Bueno, exactamente, ¿no? Y para tener la importancia de la transmisión de Mitre, ¿no? Cuando hablaba Pat Gelsinger, que creo que es el CEO de Intel, un mega CEO de las compañías más importantes del mundo, había 1,5K. Nada. Cuando habló el presidente Javier Milei, 115K, es decir, 115.000 personas estaban viendo la transmisión oficial de Javier Milei. Sí. Bueno, este tuit generó una discusión enorme por todos lados. Algunos dicen, bueno, finalmente Milei es un meme, es un meme para algunos, entonces se retitea. Pero bueno, hoy es central el presidente y ha conmocionado y ha movido, si se quiere, la escena política mundial por estas discusiones ideológicas. Incluso cuando muchos marcan y vale decir que lo que dice, bueno, el presidente Milei es un liberalismo, si se quiere, puritano, puro, que no hay en ninguna parte del mundo. Exacto. Es decir, ni Donald Trump es tan liberal como lo es Javier Milei o como lo propone. Pero evidentemente ha roto las estructuras básicas de un foro de estas características y hasta se llegaron a medir los aplausos de los presidentes esta mañana en algunas tertulias de radio de aquí de España. Y que resultó el aplausómetro. El aplausómetro. El viejo y famoso aplausómetro. Sí. Decían que Milei no fue tan, tan, tan aplaudido. Decían que, bueno, que la comitiva, igual que esto tiene que ver con que la comitiva y los argentinos que pudieron ir a Davos son muy pocos. Cinco. Y a los otros presidentes, claro, exacto. Estaban ahí pobres por los primeros. Pero bueno, que después sí lo que pasó es que todos se querían sacar una foto o todos querían encontrarlo en el pasillo al presidente argentino y alguna comitiva me contaba, sobre todo la española, que le daba bronca a algunos presidentes que se fueron mucho más rápido porque cuando había un periodista todos iban nacido Milei si podían y dejaban a Pedro Sánchez o a Manuel Macron pagando, sin periodistas. Así que, como para entender el fenómeno de Javier Milei trascendiendo. Sí, y además, Juan, los comentarios, hoy contábamos temprano, tengo un amigo que vive en Suiza y me mandó capturas de pantalla de los comentarios en la transmisión de streaming del discurso de Milei de todo el mundo, de la gente que estaba conectada en el mundo y había muchos elogios hacia Milei. Exacto. Vos también los leíste. Sí, 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 sí. Es alguien que rompe las estructuras, es alguien que viene a decir algo que no se estaba diciendo en el mundo. Después, si tiene razón o no tiene razón, eso, digamos, es otra discusión que en este momento no viene. Aquí en España se está hablando mucho porque, obviamente, algunos dicen que Sánchez, Pedro Sánchez, salió a contestarle a Javier Milei y, obviamente, a España no le va, no le está yendo demasiado bien económicamente, por lo cual, algunos creen que, digamos, el camino que está tomando Pedro Sánchez con el socialismo aquí en España es el derrotero que llevó a la Argentina en el momento que está y algunos hablan de cuál será el fenómeno que venga a solucionar los dramas que está dejando el queridísimo Pedro Sánchez. Esto porque me parece que en este momento mirando simplemente el Twitter y las redes sociales sigue siendo un fenómeno, bueno, inesperado en todo el mundo, en todas las latitudes. Básicamente, los datos más importantes del día de hoy tienen que ver con la situación en el Medio Oriente. Recordemos que hubo en este caso de Pakistán una represalia contra los militantes en Irán después de otro ataque. Esto lo que habla es de la extensión del conflicto en el Medio Oriente y de las intenciones que algunos tienen de que este conflicto siga. También la situación en el Mar Rojo que sigue muy comprometida con ataques juitíes y la respuesta del ejército de los Estados Unidos y me quedo con esto porque hay mucho más pero no quiero hacerla demasiado larga en el día de hoy. Alemania, prestemos atención a lo que pasa en Alemania porque de alguna manera los enojos de la sociedad frente a países que empiezan a andar mal, Alemania está prácticamente en recesión, cayó la actividad del 0.3% el año 2023. Hablamos de Alemania, el motor del mundo, un país que produce a ver, cantidades de cosas, no solamente la industria automotriz, hay industrias químicas importantísimas, hay industrias y desarrollos tecnológicos y industriales de vanguardia, bueno, está cayendo y esto genera el enfado si se quiere de los alemanes y está resurgiendo con mucha fuerza a FD que es la, digamos, el ultraconservador o los neonazistas porque repito, en algunos casos oportunidades utilizan frases nazistas y yo les decía hoy, están intentando sacar las vocales, por ejemplo, a la palabra Hitler ponen A-H-T-L-R y banderas de victoria para emular y porque está prohibido para disimular, claro, para disimular, pero se está viralizando y se están multiplicando este tipo de camisetas, remeras o gorros con la figura de Hitler en Alemania y ayer en todo este derrotero de problemas el ministro, uno de los hombres más fuertes del gobierno de Olaf Scholz es el ministro de Economía y vicecanciller, es socio de Olaf Scholz en el gobierno, Robert Havet dijo, la AFD está planeando transformar el país en un estado autoritario similar a Rusia, que sea cierto o no es otra discusión, pero este es el planteo en la principal economía del mundo, perdón, de la Unión Europea en el día de hoy. Bueno, Juan, gracias y tengo que cerrar con tu auspicio que lo tenía por aquí, aquí está, presentó a Juan Díaz.